Un hombre de 55 años de edad fue hallado muerto en la calle Babilonia de la colonia Leobigito Gómez. Transcendió que la causa del deceso fue un infarto, sin embargo los vecinos comentaron que recibió una descarga eléctrica al agarrarse de un poste de alumbrado público. El personal del SEMEFO levantó el cuerpo, mientras que policías acorronaron el área. Hasta el momento las autoridades no han emitido información oficial.